Vamos a empezar también con nuestro bloque de entrevistas. Saludamos al doctor Jorge Peñafiel, quien es constitucionalista. Doctor, buenos días. Bienvenido a nuestro espacio de información. Muy buenos días, estimada Yoponda. Buenos días, Javier. Un placer estar aquí, como siempre. Y un saludo a todos quienes nos miran y nos escuchan. Doctor, se ha tornado polémico este nuevo escándalo en la Asamblea Nacional en el que un legislador se ve involucrado por un presunto delito de violación. Nos referimos a Peter Kahlo. Del movimiento Pachacútic. ¿Cuál es su decisión, cuál es su opinión en este caso sobre la decisión de la jueza Daniela Camacho en la Corte Nacional de Justicia de no aceptar el pedido de la Fiscalía de mantenerlo prácticamente detenido al legislador involucrado en este delito? Bueno, lo primero que hay que mencionar, estimada Yoponda, es que este caso de violación un poco desnuda lo que efectivamente está pasando en el país, que es el desmoronamiento y la destrucción de los valores mínimos que deben tener no solo asambleístas, sino en general la sociedad. Y también el hecho de que no tenemos ya claramente reglas establecidas para darle viabilidad a las denuncias y a los delitos flagrantes que se cometen. En este caso, específicamente del asambleísta Kahlo, lo que hay que identificar dos dimensiones, creo yo, del caso. La una dimensión es una dimensión penal que establece la responsabilidad penal y que se maneja de acuerdo a las dinámicas propias de la justicia penal, digamos. Y por otro lado, la dimensión política y lo que esto significa para la sociedad ecuatoriana. En principio, respecto de la dimensión penal, creo yo que el caso está más claro que nada, que el agua. Está determinado claramente la flagrancia y claramente se lo apresó al asambleísta estando minutos nada más después de haber cometido el delito. Precisamente por una denuncia que presentó la propia violentada. Entonces, tenemos un caso en donde se ha demostrado claramente y fehacientemente la flagrancia. Por tanto, si es que en el caso de asambleístas, como son delitos comunes, no requieren la autorización de la Asamblea Nacional para el levantamiento de la inmunidad parlamentaria, este caso, al haber sido calificada la flagrancia de acuerdo al Código Integral Penal, debió haber mantenido al asambleísta en la cárcel, preso. Lo que sucede es que aparentemente lo que están haciendo, yo no he leído la resolución, digamos, a profundidad, pero de lo que puedo entender de lo que ha sucedido es que la doctora Camacho ha calificado o ha tenido observaciones respecto de la calificación de la flagrancia y por eso le emite medidas alternativas a la prisión preventiva. Esto hay que aclararlo a la gente que nos escucha. El hecho de que tenga una orden de prisión preventiva tampoco significa que se le está adelantando la pena. Por tanto, si es que existe la prisión preventiva, lo que debieron haber hecho es mantenerlo a él en la prisión preventiva hasta poder determinar su responsabilidad penal en el tema. Y en el caso de la dimensión penal, estimada Yoconda, lo que yo veo es que hay que continuar siempre evidenciando estos actos hacia la opinión pública porque son casos que causan estupor y causan sorpresa a la sociedad, sobre todo cuando son cometidos por gente pública como son los asambleístas de la nación. Doctor, y realmente es muy lamentable porque la Asamblea Nacional está prácticamente debilitada, ya no hay prácticamente, el ciudadano no cree ya en sí en los legisladores del país y más con este caso de ayer y también en los jueces del país. Pero si hay un delito en flagrancia como tal, si hay exámenes médicos al cual fueron sometidos tanto la víctima como en este caso el asambleísta Calo, tanto pruebas médicas, tanto psicológicas como también físicas como tal, en el que prácticamente sí demuestran de que hubo un acto sexual violento. En este caso, ¿la fiscalía puede apelar todavía a la decisión de la jueza? ¿Todavía se puede más que todo pelear por la defensa de la víctima? Efectivamente, Yoconda, eso es lo que ha sucedido y la fiscalía tiene toda la facultad como parte procesal dentro del proceso de indagación previa y posteriormente del proceso judicial. Efectivamente puede apelar esta decisión de la doctora Camacho y evidentemente tendrá que ser resuelta ya por otro juez penal de la misma Corte Nacional de Justicia e identificar los valores y los elementos que no pudo identificar la doctora Camacho porque en mi opinión, como bien lo dice usted y como bien es parte del escenario, es claro que existe una violentación clara y evidente hacia esta víctima y la flagrancia se encuentra determinada. Entonces, hay que ir hasta el fondo del elemento, hasta el fondo del tema, de tal manera que tengamos claridad hacia lo que significa sancionar a los asambleístas que cometen delitos sexuales. Por favor, estamos ante una persona que en vez de ser el ejemplo de ciudadano es todo lo contrario y comete delitos que son objetables no solo en el Ecuador, sino a nivel mundial. Entonces, no puede continuar esta impunidad permanente y constante. La flagrancia está determinada. Existen informes médicos periciales. Existe la condición jurídica necesaria para calificarla y poder mantener en prisión preventiva a este asambleísta porque puede fugar. Y eso fue lo que ha dicho la fiscalía finalmente. La gravedad del delito y las condiciones en que se realizaron las actuaciones policiales y periciales justifican la prisión preventiva. Entonces, yo creo que aquí hay un evidente error de la jueza que ha resuelto esta libertad y pues evidentemente habrá que llevarle a un nuevo juez para que este sea el que resuelva finalmente cuál es el destino del asambleísta. Bien, doctor, un gusto saludarlo. Le saluda Javier Méndez. Javier, qué gusto. Un buen día. Igual. Doctor, usted mencionaba y lo he escuchado muy atentamente que se tiene bastante clara esta situación, ¿no? Pero parece que el colega y compañero del asambleísta Calo, hablamos del asambleísta por el Partido Social Cristiano, Luis Almeida, lo tiene claro, pero desde otro lado. Ayer minimizaba la denuncia de la víctima, incluso dijo literal le han montado un delito a este señor que es un hombre tranquilo. Aseguraba Almeida que ha visto los videos de la Cámara de Seguridad del hostal y que se ve que ellos suben tranquilamente a una residencial y no es que la lleva cogiendo a la fuerza. Dice, hay una cuestión de deshonor, pero no hay una cuestión de una violación terrible. Un hombre caballeroso y respetuoso. ¿Cuál es la lectura que usted hace de su análisis, doctor Peña Fiel? Me parece que el señor Luis Almeida, pues, debería ser abogado del señor Calo para este caso, ¿no? Evidentemente no existe capacidad y posibilidad alguna de justificar estas acciones. No solo del asambleísta Calo, sino de cualquier ciudadano del Ecuador. Decir que una mujer ha puesto una denuncia en el ECU-911 y luego en la investigación se identifica que ella es la violentada y después decir que ella voluntariamente accedió al acceso sexual que tuvieron o al encuentro sexual, me parece un despropósito, es un elemento descabellado y además que puede ser también causal de la propia responsabilidad de la asambleísta Almeida. Porque recordemos que la Comisión de Ética de la Asamblea Nacional tiene la facultad de investigar también la buena conducta de los asambleístas. Y este tipo de comentarios, este tipo de declaraciones, ante un verdadero juicio que se va a llevar a cabo respecto del asambleísta Calo, podría significar una intervención del asambleísta Almeida en la función judicial y por ende estar dentro de incluso causales de sanciones establecidas en la ley orgánica de la función legislativa en contra del asambleísta Almeida. Entonces, estamos ante realmente un momento ya, digamos, de sorpresa generalizada de lo que está sucediendo. No es posible justificar un acto de este tipo, no solo políticamente, sino jurídicamente es imposible, no debe darse y por ende tenemos que continuar con las investigaciones e incluso pedir y rendir cuentas a estos asambleístas que pretenden justificarlo, ¿no? O teniendo conocimiento un poco de cómo se maneja la justicia en este país, doctor, quizás otro caso de inmunidad o de impunidad. Ahora, le pregunto, ¿cuál es la pena que podría enfrentar este asambleísta, no? Se habla, según el COIP, Código Orgánico Integral Penal, que tipifica este delito de violación, lo sanciona con pena privativa de libertad de 19 a 22 años. Se aplicaría el máximo de la pena si la víctima sufre daños y lesiones físicas y psicológicas. ¿Es el caso, doctor Peña Fiel? Efectivamente, no conozco, digamos, la dimensión, la gravedad total del cometimiento del acto. Entiendo que hay informes periciales que son, que mantienen sigilo penal por el hecho de corresponder a delitos sexuales, pero si es que existen estas condiciones, que son agravamientos de la condición física de la persona o daños físicos hacia la persona que pueden generar daño psicológico o en su defecto haber causado un daño irreversible, efectivamente estamos ante la posibilidad real de que el asambleísta Calo vaya a la cárcel por la mayor cantidad de pena que existe, que serían los 22 años. Ahora, eso vamos a tener que identificarlo ya en el proceso cuando la fiscalía formule los cargos ante el juez correspondiente luego de hacer el levantamiento de toda la información y todas las pruebas que corresponden al caso. Ahora, esto no es solamente un hecho que hay que mencionarlo a nivel penal, como lo decía desde el principio, sino a nivel político. Esto tiene que causar un remesón en la clase política y sobre todo en los electores de este asambleísta que efectivamente tendrán que centrar su atención y sus próximas decisiones hacia futuro para las elecciones y demás actos que tengan que hacer que no puedan repetirse de ninguna manera. Veamos pues si esto termina en otro caso, como le mencionaba, doctor, de inmunidad e impunidad. Muchísimas gracias por su entrevista. Da la invitación a una próxima ocasión. Muchas gracias, Javier. Muchas gracias, Yoconda. Un saludo a todas las personas que nos miran. Un placer estar aquí siempre.